Yo no sé si esta abrida yo la elegí O si ya estaba escrita así para mí Quizás me equivoqué pero he de decir Que yo solo busqué poder ser feliz Yo solo quiero pedir paz y libertad para mí El odio y el ego me absorben, me quieren destruir Facto sistema, sudo de leyes, quiero vivir A mi manera, mis calles, mi rap ser fe Y en la mesa solo los que conmigo pasaron hambre Y esas llenas que difaman por la espalda Quieren destruirme, el diablo me quiere en su equipo Ve, dile a Dios que me salve No vengas en las buenas y en las malas no estuviste No hay nada seguro, te lo juro, hay que ser duro Y al mierda que quiera hundir tus sueños que le den por culo Habrás de levantarte tras chocar contra el muro Recuerda que antes de amanecer el cielo es más oscuro Pido paz ahí fuera, porque aquí dentro estoy en guerra Hay un demonio que dice que acaben con esas peras Que vivimos pa' morir, que nada vale una mierda Pero el ángel dice, ten fe, haz lo que sientas Y paciencia, y el dinero viene y va, lo sabemos, no importa Lo que importa es quién está contigo aquí y ahora Dueños de nuestras almas, de nuestro destino Así que primo, disfruta el camino, que las metas cortas La vida así se presentó O fui yo quien la eligió No recuerdo nada Tal vez de mí decido yo O estoy en manos de Dios Mejor si me lo aclaras Aquí pesan más los daños que los años Casi todo lo que ves por tus ojos es un engaño Mi vida nunca cambia y al final me siento extraño Ni de ovejas ni de lobos, yo me salgo del rebaño Y ahora dime dónde vas hermano, que yo te acompaño Con el corazón en obras intento hacerle un apaño Mi alma no la vendo, tus cristales desempaño Pero el diablo me sigue ganando, tiene más escaños Los días son demasiado cortos para pensar Al final me van a cobrar hasta por respirar Por eso salgo a la calle y nunca dejo de luchar Con una puta sonrisa que no me van a quitar Basta ya, basta ya mi cabeza, dejadme en paz Hace unos meses atrás que solo me da por pensar En llegar a final de mes y en quién está de más En quién me apuñalará o en quién puedo confiar Y hoy es luna llena y algo me late en el pecho Me desecho del insomnio mil noches comiendo techo Ya estoy superando el bache en este callejón estrecho Y convirtiendo en cosas de provecho todo el mal que he hecho Y la vida así se presentó O fui yo quien la eligió No recuerdo nada Tal vez de mí decido yo O estoy en manos de Dios Mejor si me lo aclaras Voy dejando cenizas atrás Y el pasado jamás volverá Aquí todo lo bueno se acaba Y es imposible rebobinar Yo decido que camino a andar Por eso he vuelto a resucitar Porque esto es lo que a mí me faltaba Cruzar el miedo y la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!